... ... Intendente Chapino, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está llegando el cumpleaños de Federal y bueno vos sos una persona que hace unos cuantos años ya que estás aquí y Federal te ha tomado también con uno de sus hijos Gracias Beto, sí, muy buenas noches la verdad que sí yo feliz feliz de poder estar acá en esta comunidad y que obviamente me hayan aceptado y adoptado en esta ciudad de Federal, ciudad a la que le debo mucho, a la que mis hijos se están criando y cada vez cuesta más poder sacarlo de este entorno que tanto aman también, así que estamos contentos, 141 años de la creación de nuestra ciudad y bueno, tratando de festejar y que el día nos acompañe la noche nos acompañe porque se está complicando se está viniendo un poco el tiempo pero bueno, tratando de disfrutar está todo muy lindo una puesta en escena de nuestros artesanos de la gente que trabaja con sus manos que es un trabajo realmente muy pero muy digno y que lo están mostrando en esta exposición tan linda que se está haciendo en ese lugar un lugar que bueno, lo hemos realzado y que está muy pero muy agradable y que tenemos ese escenario natural como el que estamos disfrutando en este momento con músicos locales y también con un músico como es Marcos Pereira que va a venir también a deleitarnos mientras que nos permita el clima en esta noche así que disfrutando saludando a la gente y viendo un poquito volver o sea, volviendo a vernos volviendo a vernos gracias a Dios estamos con un poquito más de habilitaciones hoy en día y eso realmente es muy bueno que podamos volver a aquella normalidad que teníamos hace un tiempo bueno Gerardo, ¿viene mañana el gobernador? ¿está confirmado que venga? no, el gobernador no viene no viene mañana mañana no viene no viene a la Ciudad Federal se le complicó así que nos avisaron ahora a la tarde de que no va a poder estar presente bueno, igualmente habrá una inauguración mañana que es el abrazo así en Casi Paraná y Donovan exactamente, correcto si Dios quiere vamos a estar haciéndolo si Dios lo permite por el clima obviamente es el único factor determinante y esperemos poder hacerlo una obra que ha sido donada por una fundación que es la Delfina y que, bueno está puesta en la mayoría de las ciudades del país y que significa mucho significa mucho para estos tiempos que estamos atravesando para estas diferencias que por ahí existen y sobre todo también teniendo en cuenta el contexto en el que estamos atravesando un abrazo es algo que nos dábamos muy a menudo y que lo hemos perdido y que ojalá Dios quiera y Dios y todos tomemos conciencia de que tenemos que volver a esos tiempos feliz cumpleaños en nombre de la Ciudad Federal también por supuesto feliz cumpleaños para todos también que disfruten el día de mañana del aniversario de la Ciudad Federal y bueno y que todo sea en el que se manifieste todo con paz con tranquilidad y que ojalá Federal siga con las mismas situaciones epidemiológicas que estamos atravesando muy bien muy bien y dejame destacar también el trabajo de todos de todos los que hicieron posible que estemos bien que son el personal de salud el personal policial el personal municipal los docentes todos los que estuvieron trabajando y poniendo su granito de arena para que esta ciudad esté hoy en las condiciones que se encuentran muchas gracias Tuco Tuco un saludo también ¿cómo estás? Feliz cumpleaños también para la Ciudad Federal digo muchas gracias bueno escúchame no estamos otra vez nos encuentra acá unido nuevamente en este 141 años de la Ciudad Federal es una lástima que en este momento nos viene corriendo el tiempo estamos ahí esperando que en cualquier momento se da el aguacero viste por los relampos que hay por todo eso pero tratemos de disfrutar lo más que podemos Vos a diferencia digamos de Gerardo Gerardo tiene ayuda ya un poco más de una década en Federal vos tenés una vida hecha en Federal sí yo soy nacido criado y mal criado y mal criado también exactamente y qué expectativas tenés para nuestra comunidad en este futuro que se viene nuestra comunidad es hermosa hay un montón de cosas para hacer yo creo que si todos los federales nos unimos podemos sacar adelante esta ciudad con muchas cosas Federal tiene mucho potencial muchas cosas por hacer muchas se han hecho y muchas por hacer todavía y yo creo que si nos basamos en en políticas digamos que contrarias no vamos a hacer nada en cambio si todos nos unimos podemos hacer de este un federal hermoso gracias Rubén gracias a vos que ande muy bien gracias